diferencias, problemas internos dentro del movimiento al socialismo, dentro del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Pero estas cosas creo que ya es también momento, hora, frenarlo o definirlo internamente, solucionar nuestros problemas que tenemos. Eso estamos ya definiendo con nuestros dirigentes, con nuestras autoridades, en cada uno de los departamentos, no solamente un solo departamento, siempre ha existido. Hay algunos intereses también dentro del movimiento al socialismo, hay personas, la división no existe, solo hay personas a veces que se hace un poco que deben debilitarlo. Pero finalmente es una decisión definitivamente unificar, llevar adelante el proceso, llevar adelante las elecciones, apoyar a nuestro presidente Evo Morales para que nuevamente sea presidente. Eso va a continuar acá, nadie nos va a frenar, nadie nos va a hacer parar, no solamente algunas personas nos pueden hacer creer mal. Por ejemplo, en Santa Cruz, ¿está consensuado con las organizaciones? ¿No deben ser los candidatos? Bueno, esto todavía está, son precandidatos, todavía no son candidatos. Nuestro presidente, claro, dijo que hasta el día que se van a inscribir son precandidatos. En ese momento sí pueden ser ya candidatos. Entonces, hasta eso tienen todavía algunas modificaciones que están haciendo. En Santa Cruz, por ejemplo, nosotros hemos dicho desde la confederación, de alguna forma hay que consolidar, de alguna forma hay que consensuar para que el candidato sea mayor apoyo de la población.